Y llegó al dolarte El famosísimo jefe ¡Uepa! ¡Uepa! ¡No sé aquí! ¡No sé! 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 Y ahora regresa Brian Espinosa en Filadelfia Para que la baile Stephanie Lacegre Y la pequeña Nayeli Y la famosa nena Allá en el Bronx Nueva York Eve Morales El canto en New Jersey De parte de Aldo Larte Goza Yo ¡No sé! De parte de Aldo Lродo mano ni pinchas 2000 Life Morales La Espinosa 機會 TO 詞